Hola amigos, hoy estamos en Lanjarón... ...municipio de la provincia de Granada... ...donde vamos a hacer la ruta de las acequias... ...iremos pasando por algunas de ellas... ...es de dificultad moderada... ...entre 17 y 20 kilómetros... ...la primera acequia que nos vamos encontrando... ...es la del aceituno... ...sus aguas puras y cristalinas... ...estamos en el área recreativa Huerta de las Monjas... ...la mejor temporada... ...para venir a visitarla sin lugar a dudas... ...en otoño... ...porque... ...estos inmensos castaños centenarios... ...están... ...en su apogeo... ...dándonos un colorido... ...extraordinario... ...en este inmenso castaño... ...tiene varios metros de circunferencia... ...entre los dos... ...y todavía falta cinco más... ...para poder abrazarlo... ...este agua que viene directa de la sierra... ...no me la puedo perder... ...fresquita y buenísima... ...toda esta parte... ...que estamos haciendo... ...es la más abierta de la ruta... ...y subidas constantes... ...momentos... ...de mucha alegría... ...las que nos dan... ...esta caída... ...que son las lágrimas de felicidad... ...que van a parar al río... ...seguimos subiendo, subiendo... ...ahora un poquito más arriba... ...cogeremos la acequia... ...y ya estaremos... ...llaneando hasta que empecemos a bajar... ...para llegar al río Lánjaro... ...está claro... ...que el agua... ...es vida... ...porque después de tantas subidas... ...entramos la acequia... ...y la vemos... ...bajar con esta alegría... ...como gran amante... ...de la naturaleza que soy... ...siempre intento haceros ver... ...que la naturaleza... ...es maravillosa... ...y estoy en un lugar... ...privilegiado... ...eh... ...como corre el agua... ...el verdor... ...que se acumula a su alrededor... ...juan... ...al final no he podido... ...pillar a la cabra montesa... ...ha salido disparar... ...sie... ...me la apaño yo... ...para bajar por aquí... ...porque yo no soy ella... ...hostia... ...me hacía la gorra... ...esta zona está... ...guapa, guapa... ...la moto... ...el cuchillo... ...por esta parte... ...no nos podemos descuidar... ...porque... ...un descuido... ...fijaros lo que os encontráis... ...desde aquí... ...si se aprecia... ...perfectamente... ...la caída... ...del tajo... ...por el cual... ...acabamos de pasar... ...por eso... ...está claro... ...que nadie... ...se puede despistar... ...no vea como cae por aquí... ...es increíble... ...nos tenemos que agarrar bien... ...aquí a la cuerda... ...si no... ...la caída es terrorífica... ...el guisor... ...mira que bien puestos están... ...estos troncos por aquí... ...y así... ...sí... ...han hecho bien... Justo aquí arriba Vemos el techo del cortijo Tello Pero está completamente en ruina La última vez que estuvimos por aquí Sí subimos hacia él Pero esta vez vamos a pasar de largo Lanjarón es muy conocida por sus aguas Tiene una gran cantidad de manantiales Procedentes de Sierra Nevada Concretamente de la ladera del Cerro del Caballo Llegado aquí nos vamos a salir un poquito de la ruta Porque continuaría hacia la Grecia Pero si continuamos por la sequía Tenéis el paraíso Llega el momento en el que siempre me gusta deciros Que abráis bien los ojos y agudicéis los oídos Porque más adelante viene fantasía pura La magia que nos ofrece la naturaleza en este lugar Como ruge el río y la sequía Y cuánto disfrute me están dando Como veis la magia del lugar Por aquí está por todas partes Y el equipo lo sabe Por eso se queda con la boca abierta Esto es pura vida No me cansaré de decirlo No sé si voy a poder llegar Pero estando aquí os tengo que mostrar Estas impresionantes caídas de agua Que vienen desde arriba El agua está congelada Es hielo puro Pero por vosotros voy a intentar hacerlo Los pies ni me lo siento Más fría no puede estar Esto es de locos amigos Pero quiero que lo veáis Quiero que lo veáis Porque no veáis Es puro espectáculo No es nada fácil Porque como estáis viendo Voy descalzo No sé hasta dónde voy a poder llegar Pero esto es un regalo Ya voy a dar marcha atrás Porque no me fío Subir más arriba Porque estoy cansado Me voy a pasar algo Y sea peor El remedio Que la alegría que os podría dar Espero que os haya gustado Lo he hecho por vosotros Ahora tengo que volver Y la bajada Si os digo Es más complicada que la subida Amigos Lo importante Que lo he conseguido El paraíso existe Ya sabéis dónde está Ya vamos de vuelta Y empezamos Nuestra circular Que vayan momentos Nos vamos a dejar atrás Porque estos han sido únicos Ahora sí Entramos nuevamente En sendero Me acabo de encontrar Una mesita Muy natural Para descansar Y fijaros Toda la belleza Acumulada Que tiene A su alrededor Estoy comprobando Las razones que tengo Para decir Que la naturaleza Es maravillosa Las palabras me faltan Por eso Lo hago por señas Ahora tenemos Esta bajada Un poquito Vértiginosa Pero lo bueno Que tiene Que no resbala nada Con lo cual Se baja fácilmente José Miguel Ya que te tengo aquí cerca Te propongo Que este año Hagamos la travesía Salobreña Almuñeca Dos veces La próxima Podría ser En mayo ¿No? ¿Cómo lo ves? Vemos pronto Y también Podríamos decir Eso sí Eso no puede haber Ni una ola Porque es peligrosa Eso es igual Pues Lo estoy diciendo Para el que se quiera apuntar Siempre la hemos hecho Los dos solos Y lo hemos pasado bomba Mejor no se puede pasar Y cada año mejor Este año Ya conoces Todos los puntos fuertes Las sillitas de la reina Esa no se nos pasa Las cuevas Las cuevas Los pulpos Que más de un pulpo No hemos encontrado El puente tibetano El puente tibetano Pues ya sabéis Los que estáis viendo este vídeo Estáis invitados A ser la travesía Salobreña Almuñeca Aquí un 9 grados En la Sierra de la Jarum Y pensando ahora En la playa No pasa nada Mira Cómo se hacían Antiguamente Estas casitas O cabañas De piedras Está Por dentro Como veis Es un desastre Cómo baja El agua De la sequia Mexilina Por aquí Y cuánto verdor Vemos a su alrededor Una vida Amigos Esto es lo que quiero yo Llenarme el alma De vida Muy pronto Tendremos Al anjarón A nuestros pies Que también son Unas vistas De las piel Carden El recorrido Por esta sequia Nos está dando Momentos únicos Fijaros La grandiosidad De este castaño Sabe Dios La cantidad De siglos Que puede tener Está claro Que por esta zona Debe haber Una colonia De duendes De elfos De hadas Increíbles Porque ellos No son tontos Ellos saben Los lugares Que son pura magia Y fantasía Y por aquí Hay muchas Lo peor Que puede ocurrir En lugares mágicos Como estos Es cuando hacen presencia Los del equipo De los malos Porque lo destruyen Todos Y es una pena Que lugares Con tanto encanto Te encuentres Las barbaridades Que algunas veces Vemos Y quiénes son Las que la hacen Ya sabéis Ese equipo Que está destruyendo El mundo Buenas vistas De Lanjarón Desde lo más alto Y nosotros Continuamos Por esta Magnífica sequía Un gran Rebaño De uveja Pastando Y cabra Está mezclada Aquí estamos Bien acompañados El pastor Y seguimos Observando A este gran ganado Ya abandonamos La sequía Y vamos Directo al pueblo Lo tenemos A unos escasos 15 minutos Una buena noticia Como veis Ha empezado a llover Y es lo mejor Que nos podían pasar Para dar por concluida La ruta Porque el agua Es vida Con esta lluvia Vaya Al orcito A campo Estoy teniendo Y el oxígeno Del bueno Es brutal Me está purificando Los pulmones Al 100% Bueno amigos Sigue lloviendo Y ya estamos El pueblo Con lo cual Vamos a dar Por finalizada La ruta Ha habido momentos Impresionantes Ya sabéis Darle like Así apoyáis al canal Y si nos comentáis Algo Mucho mejor Hasta la próxima Amigos Amigos Amigos